La música también tan presente en los carnavales, todavía siguen en algunas localidades, en Sestao también son muy importantes, una de las fiestas más esperadas. Esta mañana los responsables del Ayuntamiento, así como ven disfrazados, nos han contado cómo va a ser el programa, con ese gran desfile que se va a desarrollar el sábado día 17, donde se repartirán 18 premios por un valor que va a superar los 11.000 euros. Un grupo asturiano que saltó a la fama en los años 90 con canciones como Tengo un tractor amarillo y otra muy famosa también, Hay un gallego en la luna, luna. El sábado tendremos a la mañana a las 12 y media un carnaval especial, el carnaval de las mascotas. Con el grupo Euscolorac tendremos un pasacalles con la sardina que este año vendrá disfrazada de una manera especial. A la tarde, seis y media, gran desfile de carnaval en el que habrá 18 premios con un valor económico que superará los 11.000 euros. Y el domingo a la tarde ya terminará la tercera jornada con un baile dirigido para los mayores especialmente, pero con invitación para todas y todos, con la orquesta Bell & Blue en la plaza San Pedro. A continuación, la fiesta de la piñata que ya lleva 140 años de historia ininterrumpida en Sestau y el punto final lo marcará el entierro de la sardina. Queremos unas fiestas igualitarias y seguras, que todas y todos podamos disfrutar y tener un buen recuerdo de los carnavales. Habrá un punto morea de dos personas presentes en los ambientes festivos con base en la Biblioteca Municipal. Animar a todos los vecinos de la margen izquierda, de Escarraldea, de Bilbao, de toda Vizcaya, a disfrutar de los carnavales de Sestau. Si no los mejores del mundo, uno de los mejores del mundo.